Facundo Arduzo, felicitaciones, ganador de los 200 kilómetros. No solamente ganador de los 200 kilómetros, sino también que se dio vuelta el campeonato y de gran manera y de manera favorable. De manera favorable. Vamos a ir en busca de... Muchas gracias primero. Vamos a ir en busca del bicampeonato en Altagracia. Pensando en ir por la victoria, hacer la pole, es el objetivo, así que vamos a trabajar con todo mi equipo para poder conseguirlo. Facu, ¿cuán importante fue para vos que el equipo diera la confianza y también diera la orden de que no había que atacarlos para hacer una alargada prolija y poder ya encaminar de otra manera la carrera? Sin lugar a dudas que eso siempre simplifica el desarrollo de la carrera. Teníamos a Emiliano y a Josito, a quienes les agradezco por cuidarnos las espaldas, que hicieron una gran carrera hasta que tuvieron un problema con el neumático. Pudo el mono escaparse, después controlar a Pecho, controlar a Leo Pernilla también y ahora me da a mí el auto mitad de carrera en adelante con luz sobre mis rivales y eso me permitió no malgastar el auto, cuidar el funcionamiento del Renault, tanto en la tracción como en los frenos, porque es una pista del ocho que desgaste y mucho más con esta temperatura que potencia el desgaste, así que pude hacer una buena carrera pensante, evitando entrar en riesgos con rezagados y salió todo muy bien. Facundo, ¿cuán importante fue que Mariano pueda mantener a raya el ataque de López que había descontado y mucho en las primeras vueltas una vez que fue segundo? Una vez que lo supera Jocito, descontó y mucho, pero Mariano lo controló muy bien. Es un piloto titular más y sin lugar a dudas que fue clave que él me entregue el auto en punta para yo después definir la carrera y así fue. No solamente tenía que definirla, sino administrar lo que nos quedaba de performance de auto y fui aprovechando el quedo de mis rivales para poder lograr la victoria que era el objetivo que teníamos. Pensando también en lo que fue la carrera, el cambio de neumáticos estaba ya previsto para cuando se iba a hacer el cambio también de pilotos, ¿era algo que ya estaba charlado más que nada para mejorar la performance en la segunda parte de la carrera? Era una posibilidad y así lo hicimos, lo practicamos en el día de ayer y respondió muy bien el equipo a la hora de hacer el cambio. De gomas de pilotos fuimos rapidísimos, así que es mérito de ellos que en un momento de mucha presión, de tensión, reaccionaron muy bien y resolvieron bien esa situación. Juan Clave también fue salir adelante de lo que era el auto de Rossi y de López y también salir con rezagados en el medio. Eso fue importante, fue importante. Tuve cuando hacemos el cambio de pilotos, alguien le pegó al espejo del lado izquierdo entonces cuando salí a la recta empecé a mirar el espejo y no veía, empecé a buscarlo a Rossi por el espejo central y no lo veía. Y empecé a frenar y me quedé mirando el espejo para ver que Rossi no me haga la tijera o no me haga una frenada en diagonal y por suerte estaba un segundo atrás, que era la distancia con la cual ingresamos y cuando salgo de la curva y miro el espejo veo que Rossi va al pasto, me parece que se fue al pasto ahí y media vuelta después me dice mi equipo que Rossi abandonaba, no sé qué problema tuvo y bueno, eso nos ayudó a poder ser un poco más conservadores con la goma que a falta de dos vueltas para el final mi compañero, emis pataro, tuvo problemas así que sin lugar a dudas que tuvimos la suerte que hay que tener. ¿Cuánto pensaste en el campeonato cuando el equipo te informaba de que se quedaba Canapino primero después era Rossi y también Pernia? Tuve mucha comunicación con mi ingeniero, los tiempos de vuelta y todo lo que sucedía en la carrera y así fue. Obviamente aprovecho cuando mis rivales toman malas decisiones o se equivocan o tienen problemas mecánicos, lo aprovecho, no lo festejo, lo aprovecho. Y bueno, salió un fin de semana muy bueno para nosotros y ahora con toda la fe para lo que viene. ¿Cómo encarás la carrera del cabalén? Porque es un escenario en el cual ya te consagraste y hoy estás 23 puntos arriba de Canapino y sin pilotos dentro de tu equipo que puedan pelear con vos el campeonato. Bueno, espero lo que pido siempre, tener un auto rápido, que pueda pelear por Paul, que pueda pelear por la carrera y de esa manera lo tengo pensado. Así que confío en el trabajo que vamos a hacer con todo mi equipo, con mis compañeros de equipo para poder retener el 1 en Renault. Facu, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos, espero que lo hayan disfrutado y gracias una vez más a Marcelo Ambrogio, al chat a Oscar, a Miguel, a Gaby, a todos los mecánicos, a Mariano Altuna que ha hecho un trabajo fantástico, así que mi agradecimiento a todos ellos.